Saludos para todos. Bien, señoras y señores, me encuentro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guas, Centro Varaona, donde en el día de hoy se estará llevando a cabo el Festival Literario y Cultural. Cuando les hablo de literario, les estoy hablando de lectura. Y en cuanto a lo cultural, tiene que ver con adquirir conocimiento. Voy a acercarme un poco para enfocar más de cerca algunos letreros que vemos por allá. Dice Festival Literario Sur, República Dominicana Varaona 2024. Dice, dedicado a Sócrates Nolasco, 6, 7 y 8 de septiembre. Por acá vemos una mesa con algunos objetos interesantes. Observen bien. Bienvenidos. Gracias. Somos la graduación del Tintas Plásticos y el Tesalos de Barahona. Muy bien. ¿Y qué tenemos por acá en esta mesa? Tenemos arte variado. Tenemos reciclaje allá, acá, por la cinta, aquí tenido y borrado. Ok. Bueno, muchas gracias. Bien. De este lado tenemos algunos cuadros. Todos somos Dorca. Todos somos la Universidad Unzónoma de Santo Domingo. Ahí están. Vamos a enfocar más de cerca. Ok. Ahora sí. Tenemos dos herramientas de trabajo de borrador. Acá dice Julio César Osorio, arquitecto. Sí. Ellos están. Bueno, ahí lo tienen. Cada maestro les pondrá de su bolsito y de sus trillones dentro del bolsillo. Hemos hecho un conjunto de opciones para llevar a los laboratorios. Y yo les digo al Salón de Profesores que es el principal de los laboratorios. ¿Por qué no tenemos aquí? Para descansar. Para ese cambio de horario que nos lleva a alguien a tomar el café a beber el agua. Seguimos con las imágenes. Vamos a ver qué más tenemos. Una remerita. Nueva. Una remerita. Le llevamos una estufa. Nueva. Una freidora de aire. Nueva. Una nueva greca para colar café. Nueva. Termo. Nuevo. Para que mis docentes. Porque son mis docentes. Se sientan acogidos. Se sientan cómodos. Y sigan pidiendo. Porque también lo pintamos. También lo pintamos. Pero también lavamos. Un alador especial de muebles. Para que no lavamos. Entonces ustedes lo ven limpieciendo. Que pareciera que son nuevos. Pero no. Están acabados. Para que se nos sientan acogidos. Para que se sientan recibidos. Al laboratorio de física LLB. Con montadora y proyector de nuevo. Al laboratorio de vivo análisis. Le compramos una máquina nueva. Para producir pruebas de laboratorio. carbohidratos. Estamos. Estamos. Están. Están. Un cuadro donde vemos. Algunos de mis estudiantes. Algunos de mis maestros. Las montañas. Acaba de llegar nuestra gobernadora. El mar. También una maestra. La maestra de Mara González. el cielo que hermoso mientras en nada bienvenida a su casa ustedes ven cuanta alegría cuanta satisfacción esa satisfacción se extrapó ese otro cuadro también está bien bonito al personal administrativo me gustó algo que el pasado día me vi a Gobera en el alto inaugural de esta de este festival literario será en el auditorio Antonio Méndez de esta universidad de la Universidad miren yo no competí yo no lo intenté entonces yo probó con eso cuando yo lo vi le dije pero quédate no lo puedo permitir que no me era y en un pote de agua y entonces dice que me llenaran el stand de agua para que tenga más bebida de mente y lo completaran el saldo pero que hizo eso el servidor que está con la zona de disponer agua los clientes de los chavones le había armado lo que es un DNI que era el imperado un vacaciones No les estoy describiendo las imágenes, pero ustedes pueden ver perfectamente de qué se trata cada una de ellas. Bienvenidos a su casa, porque esta es la casa, la casa de todos, la casa que va a ver, la casa que lo recibe, la casa que da por lo local que logremos ese salto cualitativo. Esos cuadros están todos hermosos. Muchísimas gracias, director Manuel de la Persona, director general de este sitio universitario. Saludamos la presencia de nuestra gobernadora civil, de la provincia de Aura, Marisa Reynara González, porque nos acompaña en este hermoso acto. Señoras y señores, les recordamos que hoy, de solo unos minutos, nos inicia esta versión, el Festival de Aura del Sur, Maraona 2024, en la crecería del auditorio de doctor Antonio Méndez. A todos los maestros aquí presentes, les damos muchísimas gracias a esta más calurosa benvenida. Bienvenidos a la Ferra del Sur, donde somos cuatro iguales, dignos. ¿No puede decir algo respecto a esa pintura? El Festival de Aura, que crece este cuatro, está titulado como la Ferra del Sur. Muy bien. Esa es la Ferra que le salió. Que se hace. Y el Mangret, el lago de Minijillo, El Pagásico, 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 el Pagásico. Muy bien. Todas esas imágenes están plasmadas en un solo cuadro. Ese representa el mundo de la galaxia. Wow, qué interesante. El mundo de la galaxia. Sí, yo mientras enfocaba no discernía bien de qué trataba el cuadro. Pero ahora usted no está aclarando eso. Qué interesante. Bienvenido. ¿Y qué usted exhorta a las personas? Mundo encontrado. Ok. ¿Qué usted le exhorta a las personas? 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 Esta galaxia no le dices a la emergencia. La galaxia no le dices a la luz. Saturno. ... ... ... El hombre es Maxima Botaño. ¿Qué le dice a las personas en cuanto a lo que es el arte? Que se dediquen al mismo, que adquieran alguno de esos cuadros cuando lo vean. Yo le diría que yo adquirí esa pintura por medio de que yo soy esposa de un pintor muy conocido aquí en Barahona, que le llamaban Oriol Rodríguez Toja. Oriol. Oh, qué bien. Entonces dejó todos esos lientos y todos esos materiales. Y yo como tuve 36 años viviendo con él, aprendí con él mirando, solamente mirando. Y dije, déjame, ya que se jodan todos, aprovechar estos materiales. Y por la ayuda de Dios hice todos esos cuadros con la pintura que él dejó después que él fue de fallecir. Y yo le digo que se puede porque él fue mi maestro y después de Dios, Dios me ayudó porque después que él se murió, yo no encontré a nadie que me ayude. Solamente la gente dice, ¿no? Que si se puede. Esos cuadros están a precio de... ¿cómo? Porque son cuadros que tienen pintura muy buena, muy especiales. Y son cuadros que duran más de ciento y poco de años. Wow. Los pueden comprar con toda confianza. Hay de todo precio. Muy bien, excelente. Bueno, gracias por esas informaciones. Mi nombre es Marcelo Taño. Dejero, deudas Rodríguez Toja. Ok. Muchas gracias. Sí, tráiganlo. Yo voy a seguir enfocando mientras tanto por acá. Saludos, saludos. ¿Cómo están por acá? ¿Cómo se siente, señor? Gracias, yo estoy muy bien. ¿Y qué tenemos por acá que no puedes decir al respecto? Aquí yo le puedo hablar del Larimar, por lo que este... Aquí el señor que está allá con sobre mí. Sí, dígame algunas cosas que tengan que ver con el Larimar. Que me hable un poquito del Larimar. ¿Qué es el Larimar? Pues el Larimar es una piedra preciosa. En el mundo solamente la tenemos aquí en Marahona. Es una piedra que todo, todo el viajero le gusta. El extranjero, el mismo dominicano, le encanta esa piedra. Todo el que pasa por donde hay Larimar, se para a ver Larimar. Porque es una piedra única en el mundo. A todo el mundo le gusta. Muy bien. Vemos diferentes diseños ahí. También veo que hay unas perlas por ahí. Hay unas perlitas diferentes a ellas. Son naturales esas perlas. Ok, muy bien. Larimar procesado. Ahí están en diferentes diseños. Ellos tienen cadenas, anillos, aviares. Oh, sí. Ok. A ella le gusta el Larimar. Si tiene dos, ahora me va a comprar uno. Si tengo dos mayas. Ahora me va a comprar uno para que tenga cuatro. Será cinco. Para que tenga cinco. Esa ama Larimar eso. Esa es la que yo le tengo que decir para él. Que al Larimar le gusta todo el mundo. Bien, bueno. Pues muchas gracias entonces. Y que tenga un buen día, señor. Igual. Gracias por todo. Gracias. Bien. Vamos a estar pasando ahora al auditorio Antonio Méndez. Donde va a ser el acto inaugural de este gran festival. El cual se está llevando a cabo. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Centro. Varaona. Sí. Bien. Su nombre por favor. Guillermo Caraballo. Guillermo. Me gustaría que usted me hable un poco. Acerca de esos cuadros tan preciosos que están ahí. Gracias. Los diferentes tipos de cuadros, ustedes que lo elabora. Sí, claro, porque tenemos siempre diferentes estilos, porque nosotros, el ser humano, siempre nos gustan diferentes estilos. Bueno, igualmente, hacemos cuadros urbanos, sobre la zona colonial, hacemos bodegones, hacemos diferentes cuadros proclóricos, campestres, y así sucesivamente para que la gente siempre tenga la amabilidad de ver la pintura y botarle lo que necesite. Porque saben que son diferentes visualizaciones de ciertas personas que a cada cual le gusta su obra de arte. Por eso le traemos diferentes artesanías, diferentes pinturas, diferentes otras obras de arte acá. Entonces, dándole apoyo a este evento de aquí de La Guadalha. Muy bien. Gracias. Ok, gracias a usted. Bien. Gracias. A la mesa del presidio. Señor Virgilio Nómez Aso. Maestro Víctor Cuello. Señor Angulia Castillo. Señor Aneunis Guerrero, por favor. Ingeniero José del Carmen Romero Señor Miguel Beltrán Si se encuentra entre nosotros, por favor, algún representante de la diáspora de Estados Unidos le invitamos a pasar a la mesa principal Repetimos, representante de la diáspora de los Estados Unidos, pasar a la mesa principal Repetimos, el señor, por favor, Virgilio López Azua, subir a la mesa del presidente ¿Puedo llamar? ¿Puedo llamar? ¿Puedo llamar? Solicitamos, si hay algún representante entre nosotros de la diáspora de los Estados Unidos por favor, pasar a la mesa del presidente Buenos días Buenos días Soy Dani Vázquez, gestor cultural de la provincia de Róbulco, Medio y muy agradecido al profesor Víctor Crío por hacerme parte de este gran evento cultural Soy el gestor cultural de la música, porque garrancho una guitarra, pero mi especialidad es el canto y a eso he venido a cantar Espero que mi participación sea deseada Música Haciendo la presentación de Dani Vázquez, desde la provincia de Neiva, para abrir este festival Señoras y señores, provincia de Róbulco, para abrir esta sexta versión del festival literario Resurban ahora 2024 Señoras y señores, el talento y la belleza El arte, porque la literatura es una de las artes de la belleza El festival es denominado y definido por la Real Academia de la Lengua como una fiesta dedicada a un género específico Esta vez, el literario Así que desde este momento y durante tres días vamos a disfrutar de poesía, de arte, de cultura aquí en nuestro centro universitario De inmediato, damas y caballeros, para dar formal inicio a este festival les invitamos a que se pongan sobre sus pies y vamos a escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional Entonado, señoras y señores, por la banda de música del Ayuntamiento Municipal de Barahona bajo la dirección del maestro José Terceres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias a la banda de música del Ayuntamiento Municipal de Barahona dirigido por el maestro José Terceres La entonación de las gloriosas notas de nuestro himno nacional que dejan por nombre de aperturado este acto de inauguración del sexto Festival Literario Sur Barahona 2024 dedicado a un barahonero que hizo historia en la literatura narrador, escritor, ensayista, periodista Señoras y señores, este festival es dedicado a Soja de Nolasco de nuestra provincia de Barahona en el municipio de Curitiba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!